Sí, beso enorme. Bueno, y ustedes ya saben que habitualmente este es el espacio del comentario editorial o del comentario del día, pero vamos a darle lugar a una nota que dado que ella no podía en otro horario y tenemos, nos importa escucharla, vamos a charlar un ratito con Diana Mondino, ella es diputada electa por la Libertad de Avanza en la Ciudad de Buenos Aires, es una economista que es parte de las personas más importantes del futuro gabinete de Javier Milei, designada seguramente como la futura canciller de Javier Milei. ¿Qué tal Diana? Buen día. Buen día, buen día. ¿Cómo están ustedes? Bien, muy bien. ¿Contenta con el apoyo de Patricia Burricho? Porque hay un poco de ruido también en la Libertad de Avanza. No, yo estoy muy contenta de varias cosas. Por empezar, en una fuerza que es tan novedita, haber llegado al balotaje, bueno, la verdad que fue un esfuerzo enorme y me alegro muchísimo que tuviéramos esta posibilidad. Y el apoyo me parece excelente, no solo el de Patricia, hay mucha gente que se está dando cuenta, veamos cuáles son las dos opciones que tenemos, y bueno, me parece excelente que haya un apoyo público, porque pues hay gente que va y vota a uno u a otro, pero hacerlo público, el apoyo, me parece que es, bueno, un acto de nobleza importante. Con relación a las propuestas, porque lo que dijo Patricia Burricho dijo, no tenemos un acuerdo programático, y la gente que votó a mi ley votó su programa, y la cuestión de la dolarización había sido tremendamente objetada por todos los economistas cercanos a Patricia Burricho. Entonces, es raro que Patricia Burricho aparezca apoyando un candidato que, según los economistas que le asesoraron a ella durante toda la campaña, decían que era una muy mala idea. O sea, la dolarización, ¿en qué quedó al final? Mira, ya te contesto en un instante, con una sola palabra, la dolarización lo está haciendo la gente. En ese sentido, cada uno de nosotros está tomando sus decisiones, y es un tema que me parece que dentro de dos o tres años vamos a decir, ¿por qué estamos hablando de esto? Porque va a ser totalmente natural. Pero, perdón, el problema de Javier incluye muchísimas cosas más. Te cuento lo que yo estoy trabajando, digamos, que es la inserción de Argentina en el mundo, de poder volver a trabajar libremente, exportar e importar, a que nuestros chicos puedan ir a estudiar, no a vivir afuera, no a quedarse porque acá no tienen opciones. Estamos trabajando en sistemas para poder tener crédito, que alguien se pueda comprar una, no te digo una casa, pero por lo menos una motito, que hoy no hay ninguna de esas posibilidades. Estamos trabajando para que haya muchísimo más empleo, capacitación en planes, para las personas que tienen planes, generación de infraestructura por todas partes, generada privadamente, entonces la gente decide si quiere tener cloacas, si quiere tener asfalto, y no que venga el gobierno y le pone un alumbrado público en una calle que es de barro, y el alumbrado público costó 10 veces más que lo que hubiera costado hacer el asfalto. Pero, ¿cómo hace? Estamos charlando con Diana Mondino, que es diputada electa por la Libertad Avanza. ¿Cómo hace la gente para elegir tener cloacas? Mira, hoy estás pagando un montón de cosas que no recibís, ¿no? Hoy el gobierno decide, voy a hacer esta obra pública en tal lado. Pongámosle el ejemplo de cloaca para seguir con ese. Entonces, de Jujuy a Tierra del Fuego, entre todos pagan algo que va a hacer en cierto lugar. Y la gente que está ahí, algunos pagan un camión atmosférico, otros ni eso. Siempre decirte, en vez de pagar impuestos, se junta la gente del barrio y dice, hagamos tal obra, por ejemplo, la cloaca, pues se hace. ¿Qué es como se hizo siempre? Mirá. Es como una cooperativa de los barrios populares para hacer la cloaca, tienen que ponerla. ¿Y de dónde sacan la plata? De los no impuestos que deseas de pagar. ¿Y qué impuestos pagan en barrios populares? Si no pagan alumbrado, barrio y limpieza. Pero, no, no, pará. Hoy estás pagando un montonazo de impuestos. Si tenés trabajo, tenés un montonazo de impuestos en tu sueldo. Si no tenés trabajo, justamente, no tenés trabajo, porque hay alguien que está pagando tantos impuestos que no te puede contratar. Estás pagando un IVA en cada una de las cosas. Pero si dejaste de pagar IVA en barrios populares, pienso, hay mucha informalidad y el IVA ahora no tiene, la canasta básica no tiene IVA. ¿De dónde saco plata para financiar la propia cloaca? Justamente, si vos dejás de pagar una cosa 100 pesos y pasás a pagarla 80, bueno, esos 20 pesos que te quedan... Pero eso ya está ahora. Eso ya está ahora. No, María. Lo del IVA. Lo del IVA no. Lo del IVA, ¿no? Todavía, cuando esté, la gente va a recibir estos fondos y va a tener derecho a decidir lo que quiera. Y aún así, hoy con esta plata no tendría la posibilidad de hacerlo, porque no existe el mecanismo jurídico para que ese tipo de cosas se pueda hacer. Mira, lo que nosotros estamos tratando de hacer es darle la posibilidad a la gente de que haga muchísimas cosas que hoy no está. ¿De dónde saca la plata? Porque tenga mejor trabajo, porque consiga trabajo, porque pague menos impuestos, porque se puedan juntar entre varios para pagar algo en vez de tener que hacerlo uno solo, porque lo pueda tener en crédito y pagarlo a lo largo del tiempo en vez de todo junto. Entonces, todo ese tipo de cosas que son del más elemental sentido común en cualquier lado, aquí se complican... Yo no escuché en ninguna parte del mundo, Diana, que se hagan cloacas con cooperativas en barrios populares con la plata de los propios vecinos. Te puedo dar la dirección de mi casa en Córdoba y que sea una casa vieja, ¿eh? No, no, pudo haber pasado una iniciativa, pero quiero decir que esto soluciona el problema del agua potable en un país, o de las cloacas para sectores populares en un país. Es simplemente un ejemplo que poníamos, la gente decidirá si prefiere hacer eso, si prefiere hacer algún otro tipo de obra, pero por supuesto que se puede hacer siempre, este tipo de funciones han sido... No quiero usar la expresión barrial, comunal, digamos, ¿no? Es un grupo de gente que se reúne y decide hacer determinada cosa y no otra. Te pongo un ejemplo. Acá en Argentina, donde hay un poquito de espacio, y se termina armando una canchita de fútbol. En otros países, como en la cuestión climática es diferente, se termina armando una canchita de básquet, por ejemplo, si estás en Estados Unidos. Porque la gente decide, quiero hacer esto o lo otro. Y esa es la posibilidad que nosotros estamos tratando de colocarlo. A lo cual le tenés que dar la plata a la gente, le tenés que liberar sus recursos, le tenés que bajar los impuestos. Si no, aunque tenga la posibilidad, si no tiene un mango, obviamente no se va a poder. Estamos hablando con Diana Mondino, que es diputada electa por la Libertad de Avance, y sería canciller en un gobierno de mi ley. Diana, el tema... Estuve leyendo la plataforma de la Libertad de Avance, y tenía dos preguntas que tienen un poco que ver con el área de comercio exterior y de política migratoria. Una, ustedes lo que dicen es que debería, digamos, bajarse casi todos los derechos de importación. O sea, habría libre importación de bienes. Hoy tenemos dos tipos de restricciones legales para importar más a alguna mentirosita, como son estos famosos permisos SIA. Las dos legales que vos tenés son las licencias no automáticas, que es un nombre largo para decir que el gobierno decide, vos sí, vos no, esto sí, esto no. Y tenés los aranceles, propiamente dicho, parte de los cuales están determinados en Mercosur, parte de los cuales son propiamente decididos por Argentina. El arancel es lo que paga un producto, qué porcentaje paga un producto para ingresar. En el caso del Mercosur está determinado para ciertos productos por los cuatro países en común. Exactamente. Pero vos le podés poner por arriba de eso. No por abajo. Claro, Argentina tiene puestos impuestos adicionales a esos del Mercosur. Mercosur dice, muchachos, menos de tanto que nadie pobre, así, bueno, aquí estamos entre todos de acuerdo. Ahora, si vos querés cobrar más... Y ustedes dicen que hay que bajar todos, o sea, que tienen que entrar productos indiscriminadamente. No, no decimos eso. Lo que decimos es que tiene que haber la posibilidad de importar estas cosas. Fíjate, ahora no hay insulina, por ejemplo. O ahora no hay gasoil, que gran parte del gasoil sí importa, por ejemplo. Porque todo eso lo va decidiendo el gobierno. Pero ustedes hablan de una apertura generalizada. Claro, una apertura generalizada. Y dice, el objetivo es eliminar los impuestos a la importación, dice la plataforma. Claro, pero también tenés que ver que previamente, y durante bastantes años, vamos a tener, eliminar los impuestos a la exportación. Y cuando vos ya tenés consolidada la capacidad de exportar, porque las empresas tienen que ser mucho más ágiles, que es mucho más rápidas para poder exportar, ahí también tenemos que hacer. Hay un timing que es muy importante. Ah, porque eso no dice la plataforma, dice que van a eliminarlos. Bueno, son bullet points también, pero por supuesto. Vos tenés que ir permitiendo, a ver, un niño primero empieza a gatear, después a caminar, después a correr. Por supuesto, vos querés cuando nace un bebé, que diga, uy, ojalá juega el fútbol como Messi. Pero el primer día el bebé todavía tenés que cambiar de los pañales. Y ese sería el caso argentino. O sea, tenés que dar tiempo a las cosas para que ocurran, y tenés que dar los mecanismos, no sé cómo decirlo, los mecanismos, los procesos, la posibilidad para que se vayan dando. Y lo primero que tenés que tener, si quisieras importar, ponele, es que la posibilidad haya gente que pueda exportar primero. Si no, ¿cómo hacer? Está bien. Estamos hablando con Diana Mondino, que es diputada electa de La Libertad Avanza. Diana, después dice política inmigratoria. La plataforma dice que la inmigración suma problemas, tal como está, y que hay que buscar una inmigración que sea de gente que sea especialista en aquello que al país le falta. O sea, una política, por lo que leo, más parecida a la norteamericana, que hay que justificar que ese tipo de especialidad no hay otro profesional que la pueda cubrir dentro del país, y que ese sea el tipo de política migratoria que se permite. De nuevo, ese es un proceso largo. Hoy lo que tenemos en la inmigración es que viene gente libremente, turista, a vivir, a hacer lo que quiera, y en donde no tiene ningún tipo de restricciones. Mira, en una época teníamos, en las aduanas, como en las inmigraciones, control si esa persona no tenía delitos penales, por ejemplo, para entrar, o que no estuviera huyendo de la justicia. Pero eso ahora, pero eso se aplica. No. No. Sí, cuando uno va a tramitar, cuando uno se va a nacer. Se aplicaba. ¿Cómo? Escuchame, se aplicaba. Se acaban de descubrir a gente hace menos de una semana con delitos buscados por Interpolio, tipo que estaba caminando por la calle. No, no, no. Eso se aplicaba, y lo que nosotros pensamos es que tiene que volver a hacerse. Pero suponiendo, a ver, la restricción es que no venga gente con antecedentes penales. Ahora, ustedes dicen, el permiso de residencia no será indefinido, quedará condicionado a la continuidad de un trabajo en blanco, con la cual lo que ustedes plantean es una migración que solo abre las puertas a la persona que viene con trabajo en blanco previamente. Mira, nuestra Constitución Nacional dice que Argentina está abierta para todos los hombres que quieran habitar en el suelo argentino. Eso está claro, ¿no? Entonces, eso es absolutamente innegable, innegociable. Nuestra Constitución es clarísima. Lo que no tenés es que una persona que esté haciendo algo que sea delictivo le pueda decir que se va a su casa. No, no, no. Algo delictivo estamos de acuerdo. Pero lo que estoy leyendo, la plataforma dice otra cosa. Dice establecer restricciones en sentido común a la inmigración es muy importante, dado que hay un acceso irrestricto de la inmigración al sistema asistencialista del Estado. Y ustedes plantean que el que viene... Ah, ahí la ley se entera. Pará, pará. Ahí la ley. Termina de leerla, por favor. Ah, bueno, dice... Pero además, para la mayoría de los inmigrantes, el permiso de residencia quedará condicionado a la continuidad de un trabajo en blanco o en actividades empresariales en las que se paguen los impuestos correspondientes. O sea, gran parte de la migración fronteriza, por lo menos, que tenemos en la Argentina, hace servicios que están en sectores que son de alta informalidad. El caso de empleadas en clases particulares, bueno, la construcción tiene un poco más de formalidad y demás. O sea, si la persona que es migrante tiene que tener un trabajo en blanco, gran parte de la migración que hay hoy en la Argentina, ustedes le podrían restricciones por lo que dice la plataforma. Y lo que pasa es que tenés que juntarlo también con el tema de cómo vamos a tratar de generar masivamente trabajo en blanco. A ver, vos tenés dos cosas. Cuando una persona extranjera utiliza los servicios del país sin pagar impuestos, bueno, claramente lo estamos pagando entre todos. Y hay gente que tiene la necesidad de eso y hay gente que es un poquito más vivaracha y no es que lo necesite. Tenés que juntarlo con gente que esté de alguna manera aportando a la economía. Las personas que hemos dijiste claramente sí están aportando a la economía, nada más que hoy tenemos un sistema que hace muy difícil que esas personas puedan estar en un régimen en donde se ha ordenado... A ver, que estén pagando sus propios impuestos. Hoy los impuestos directos no los están pagando, están los indirectos, sí, pero no están pagando sus impuestos directos. Pero hace un ratito me decía, Diana, que en barrios populares dejan de pagar esos impuestos indirectos y con esa plata se hacen las propias cloacas. Eso te estoy diciendo, que puedan pagar sus impuestos directos y dejen de pagar los indirectos. A ver, para la gente que nos escucha, impuestos directos es el que vos pagás sobre tus ingresos, indirectos es lo que tenés metido dentro del precio sin darte cuenta que es el IVA, ingresos brutos, el impuesto a la luz que tuvo que pagar el señor de la camisería donde compraste la carne. Eso es lo que tiene que reordenarse mativamente. Si vos tenés una posibilidad de que venga muchísima gente que ya está en el país, que se pueda integrar a un sistema muchísimo más ordenado, primero los impuestos bajan en términos generales. Pero si no tienen trabajo en blanco, no pueden residir acá. Eso es lo que dice la plataforma. Pero si vamos, tenés que buscar el parrafito donde dice cómo vamos a crear el trabajo en blanco, que sea muchísimo más fácil y que todo el mundo pueda estar registrado. Toda persona que llega pueda tener, a ver, no sé si se va a llamar CUIP, pero que toda persona que venga tenga una posibilidad de registrarte y decir, che, yo estoy viviendo en Argentina y pago cinco centavitos porque vivo en Argentina, porque uso la ruta, porque uso la luz y porque gano 100 pesos. Y listo. Y es una cosa, una simplificación notable de todo el sistema impositivo de todo el mundo. Estamos hablando con Diana Mondino, que es economista y diputada electa. Dice que lo que hay que buscar es que los migrantes que podrían aportar capacidades superiores al promedio sean esos los que vengan. Eso dice la plataforma. Pero atraer gente. A ver, acuérdate. ¿Qué es el promedio? Si vos pudieras traer, déjame exagerar, un montón. Un montón de científicos especializados en encontrar la vacuna para que los hombres no se queden pelados. Pero el problema nuestro es que no se vayan nuestros científicos. Si vamos a cerrar el CONICET, el problema es que se van los que tenemos. Exacto. Perfecto. Muy bien. Entonces, nosotros tenemos que crear un sistema que haga que tengamos muchísima más posibilidad de que haya más gente que quiera venir a Argentina, bien decir, que no se vayan, porque tenés todo un sistema que los contiene, que les da la posibilidad de que no pagan. Por eso, pero si cierro el CONICET se van a ir. Digo, no es que no van a venir científicos afuera y los que tengo se van a ir. Pará, se van, hoy se están yendo, no es que se van a ir, hoy se están yendo. Más y cierro el CONICET. Pero pará María, hoy se están yendo, científicos y no científicos, se están yendo mucha gente, antes decíamos que se van nuestros jóvenes, ahora se van, gente ya ni siquiera es tan joven. Hoy se está yendo la gente. Lo que tenemos que hacer es un sistema para que la gente no solo no se vaya, sino para que haya más gente que quiera venir. Pero si ustedes están diciendo, perdón Diana, que quiero atraer inmigrantes calificados y a la vez están diciendo, voy a cerrar el CONICET, es un poco paradójico. No, porque lo que se dijo que no es el CONICET, sino que le vas a dar la posibilidad de que tengan los mismos incentivos privados. O sea, un científico... No, dijo afuera el CONICET, Meilei. No, lo vimos gritar, afuera, cerrar el CONICET, no fue... A ver, María, yo, de nuevo, está por ahí en la plataforma en algún lado. Lo que estamos tratando de hacer es que, por ejemplo, un científico que descubra algo, el CONICET y la persona que lo descubrió puedan tener... Dámémosle para simplificar... Ingresos. No es el único medio. No, 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 no es el único medio, pero digamos una patente. Bueno, pasa con lo de los barbijos del CONICET, fueron nanotecnología que se convirtió en un emprendimiento privado. Cuánto, exacto, ahí tenés, y se te fue todos los beneficios, si los hubo fue a parar al sector privado y no quedó para todo el país. No, no, todos no. Una parte, hay un convenio con el CONICET, hay una parte que vuelve al CONICET. Exacto, bueno, eso es lo que queremos hacer, que sea generalizado. Pero ya está, entonces ¿para qué lo vamos a cerrar? En todas partes del mundo, digamos, el desarrollo científico tiene una parte de ciencia básica, que como no sabes qué vas a descubrir, etc., suele tener algún apoyo estatal, no necesariamente, pero suele ser, y en cuanto tiene aplicación práctica, eso tiene que tener la posibilidad de que la institución y las personas que trabajaron en el equipo que lo hayan hecho, tengan algún beneficio adicional por eso. El ejemplo que me acabas de poner, lo que le queda casi todo a los beneficios, que pueda o no, no sabes, que pueda o no haber, quedan afuera del CONICET. Lo que tiene que quedar es que exista esa posibilidad masivamente. Realmente, hoy es muy difícil, algunas cosas las poder hacer, y el tipo que inventó, o se descubrió el barbijo, tiene que tener entonces, ah, tengo que tener la capacidad de armar represa, ah, tengo que saber cómo se vende, ah, tengo que salir, y dejo de investigar, que es lo que hace. No, 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 bueno, acá hubo una empresa privada, que era de telas, que desarrolló esto con la tecnología, y lo que pagó fue un convenio con el CONICET por la tecnología. No es que el científico que hizo la nanotecnología se fue a la textil. Pero el científico tiene que tener algún beneficio también, ¿por qué no? Personalmente, y no con el CONICET como institución. No, los dos. Los dos, bien. Bueno, eso ya está, una parte ya está. La institución la pagamos entre todos, ¿no? Bien. Y las personas que trabajan tienen que tener un incentivo adicional, que es no solamente por el bien de la humanidad, sino que puedan, si quieren, porque hay mucha gente que dona en otros países del mundo donde existe esta cosa, si quieren, pueden donar sus ingresos. Diana Mondino. Lo que le da, un segundo, María, esto es lo que le das a cada uno, la posibilidad de hacer igual o más que lo que tiene ahora. No hay nada, pero no hay nada que restrinja algo dentro de esta plataforma. Son todas ideas, que podrá haber más. Entonces, decimos, son todas cosas que lo que tenés ahora, más algo mejor. Bien. Y después, estas cosas se pudieron hacer todas. Entonces, habrá más cosas mejores. No quitamos nada, le estamos dando a todo el mundo, le estamos dando una idea. En tu caso, podrías hacer tal cosa. Si se te ocurre otra mejor, dale que va. Bien, dale que va. Pero no te reduciré en nada. Diana Mondino, diputada electa de La Libertad Avanza, futura canciller de Javier Milé, en caso de que ganara Milé y el Balotage. Muchas gracias por este ratito, la hemos estado buscando insistentemente, así que muchas gracias, Diana. Un beso, María. Un beso. Hasta luego. 8 y 19 de la mañana. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!